Ladies and gentlemen, damas y caballeros, bienvenidos al programa Acordeones de Texas con Lupe Sainz, el programa que le trae a usted la música de El Sur de Texas. Bienvenidos y a bailar toros. Mis amigos, buenos días. Bienvenidos al programa de Acordeones de Texas TV Show. Un programa presentado por el South Texas Conjunto Association y Channel 5.3. Somos el Valle de los Domingos a las 10 de la mañana. Bienvenidos. Hola, que sea un día bonito, beautiful Sunday right here in the Rio Grande Valley. Y diviértanse bien este día. Primero vamos a empezar con una presentación de Gilberto Pérez Jr. y su conjunto. Es un programa variado. Primero, J.P. Jr. y otros grupos. Bienvenidos al programa, enjoy it. Y empezamos, aquí vamos. ¡Gracias! 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 Solo quiero que tú, Marlene, que recuerdes en este cantar Que mi alma se encuentra machita y haga tanto esperar y esperar Tú no sabes muy bien, Marlene, que no ha sido cualquier por deseo Que la gente por mí te critica sin saber que mi amor es sincero Hoy te vengo a cantar, Marlene, a la luz de la luna plagiar Que mi campo, tu amor felicita, Margarita, de mi amor adorada Tú no sabes de mi alma, Margarita, hasta el pie de tu red para escuchar Un encanto de amor no se agita por querer a tu amor recordar Solo quiero que tú, Marlene, que recuerdes en este cantar Solo quiero que tú, Marlene, que recuerdes en este cantar Que mi alma se encuentra machita y haga tanto esperar y esperar Tú no sabes muy bien, Marlene, que no ha sido cualquier por deseo Que la gente por mí te critica sin saber que mi amor es sincero Una presentación es de Don Gilberto Pérez Jr. El que le sigue a Gilberto Pérez Viejo, él lleva la onda ahora del conjunto de Gilberto Pérez No más que hoy se llama Gilberto Pérez y su conjunto Hoy se presentan por ahí en San Antonio, feliz viaje Nosotros vamos a continuar en el programa, tenemos otro número más para presentarles Aquí viene Rubén de la Cruz y su conjunto con Rubén Garza, fíjense nomás Continuamos en el programa de Acordeones de Texas TV Show Aquí vamos Tres días sin verte mujer, tres días llorando por ti Hace tres días que no sé de ti No más tres días te amé y en tu mirar me perdí Hace tres días que no sé de ti ¿Dónde, dónde, dónde estás, qué estás haciendo? ¿Dónde, dónde estás, qué estás haciendo? ¿Dónde, dónde, dónde estás, con quién me engañas? Tres días que no sé de ti Tres días que no sé qué salimento Solo tomándome he podido consolar Ay, 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 tu amor me va a matar Ay, 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 yo que voy a hacer, si me negas mi alma, mami a tu querer Tres días sin verte mujer, tres días llorando por ti Hace tres días que no sé de ti Nomás tres días te amé y en tu mirar me perdí Hace tres días que no sé de ti ¿Dónde, dónde estás, qué estás haciendo? ¿Dónde, dónde estás, con quién me engañas? ¿Qué es días que no sé qué es alimento? Solo tomándome he podido consolar Desde Elsa, Texas, presentación hay de Rubén de la Cruz En su conjunto con el legendario Rubén Garza en el bajo sexto Y la primera voz en estas presentaciones Continuamos, después de esta pausa comercial Ahorita regresamos con más música para ustedes We'll be right back Tenemos más, no te vayas Bueno, pues regresamos al programa de Acordeón de Texas Teo y yo, amigos, gracias porque usted nos acompaña Hoy en este día bonito, alegre y contento con la programación Yo soy Lupe Sáenz del South Texas Conjunto Association Nonprofit Educational Organization Nosotros promovemos la música de conjunto para la educación de los jóvenes y de la gente de aquí del Valle del Río Grande Vamos a continuar una presentación que se nos hizo varios años Aquí en uno de los eventos que hicimos aquí en South Texas Una jovencita que se llama Susan Torres Para todos ustedes, Susan Torres ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando escuches ese voz Haz un recuerdo de mí Y es en los besos de amor Que pediste que te den Cuando ella quisiera robar Tu divino corazón Diles que mi alma te di Y la tuya tengo yo O quieres, ángel mío Que te olvide si eres mi luz Si en mi vida Como quieres, ángel mío Que te olvide si eres mi luz Y tuyo es mi corazón Es mi corazón E tuyo es mi corazón ¡Gracias! ¿Qué pediste que te déjame si alguien quisiera robar tu divino corazón? Diles que me aman de ti y una tuya tengo yo. No quieres aquel mío que te olvide si eres mi ilusión. Si en el cielo la tierra y el mar en la tumba estaremos bozos. No quieres aquel mío que te olvide si eres mi ilusión. Si en mi vida es toda tu vida y tuyo es mi corazón. Un aplauso fuerte, mi nombre es Susan Torres. Yo aprendí esa canción. Mi mamá me dijo que siempre escuchaba a mi abuelita cantando esa canción en la casa. Yo aprendí esa canción en mi abuelita y mi abuelita. No sé por qué es ella cantando. Estoy muy curiosa. ¿Por qué es ella cantando esa canción? Pero creo que esa es una de sus favoritas. Una presentación de Susan Torres desde Austin, Texas en el programa de Acordeón de Texas. Vamos a continuar con más presentaciones. Ahí viene el Freddy Gomez Conjunto Festival del South Texas Conjunto Association de aquí de Brunsville. Tienen su programación cada año. And this time, Labor Day, September 4, Freddy Gomez Festival. Se va a presentar Gilberto Pérez Jr. que ya lo vimos en este programa. Y también viene este conjunto que viene aquí, Los Enteas. Ellos vienen de Houston, September 4, Labor Day weekend, Freddy Gomez Festival en Brunsville. En el Broken Sprocket. Aquí vamos. Aquí tenemos. Dime que tienes tus ojos, Dime que eres mi boca, Dime que quieres tu cielo. Y a mi sangre le vuelves loca Dime que quieres tu sol, dime que quieres tu boca Dime que quieres tu amor, porque mi amor es el amor ¡Bien! Dime que quieres tu amor Dime que quieres tu amor, porque mi amor es el amor Dime que quieres tu amor, porque mi amor es el amor Dime que quieres tu amor, porque mi amor es el amor Dime que quieres tu amor Dime que quieres tu amor, porque mi amor es el amor Dime que quieres tu amor, porque mi amor es el amor Dime que quieres tu amor, porque mi amor es el amor Dime que quieres tu 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 amor ¡Uh! 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 ¡Uh!